Nos encontramos con el licenciado Israel Ochoa Alara, abogado popular. El problema en San Juan La Lana, ¿está o no está la elección descalificada? Mira, no. En términos legales, no. Lo que el Tribunal Estatal Electoral hizo fue declarar sin validez el acuerdo que emitió el Instituto Estatal Electoral en donde declaró válida la elección y otorgó la constancia de mayoría a favor de la ciudadana Edith Julián Estrada, como su planilla. Porque participaron dos planillas allá en San Juan La Lana para este proceso. Que incluso yo digo que eso de las planillas es incorrecto, porque hacer planillas en un municipio que se rige por el sistema de usos y costumbres es quitarle al pueblo los usos y costumbres propiamente, ¿no? Porque entonces ya deja de ser usos y costumbres y se va convirtiendo en una especie de proceso electoral por partidos. Sin embargo, se hizo así porque estas personas, entre otras, Salvador Enrique Ramírez, que participó como encabezado de una planilla, vinieron aquí en el Instituto Electoral a exigir que se anulara el comité de usos y costumbres que se había nombrado allá. Sin embargo, hubo diversas reuniones ante el Instituto en las cuales no se llegó a ningún acuerdo de solución, digamos, entre las partes que estaban interviniendo y el Instituto Electoral dejó ya resuelto la etapa conciliatoria y planteó que se hicieran las elecciones allá, que la autoridad saliente se encargara de hacer la organización del proceso y que los pueblos hicieran su elección normal. Entonces, se hizo por planillas. Se sacó una convocatoria pública para que todos los que tuvieran interés en participar en el proceso electoral presentaran su planilla. Entonces, las únicas planillas que se presentaron fue la encabezada por Salvador Enrique Ramírez y por Evig Julián Estrada, fue la otra. Ambas planillas compitieron el día 26 de diciembre y la planilla de Salvador Enrique Ramírez obtuvo 886 votos y la de Evig Julián obtuvo 2211 votos. Entonces, el Instituto Electoral dio por válida esa elección, la reconoció y le dio a Evig la constancia de mayoría a toda su planilla. Y eso es lo que el Tribunal Estatal está anulando. Ese acuerdo de fecha 29 de diciembre no está anulando la elección. El Tribunal se basa, basa su argumento fundamental para declarar nula la elección. Es un argumento poco sostenible. Jurídicamente. Políticamente y aún políticamente es insostenible porque dice que lo que pasó es que el Instituto Estatal Electoral no hizo lo suficiente para conciliar a los grupos que vinieron de San Juan La Lana a plantear la problemática electoral de que querían participar. Que no es toda la comunidad. Son unos 10 individuos que la mayoría son de Río Manso que querían ser también presidentes municipales. Todos tenían mucho interés en servirle a su pueblo. Hay una cuestión que hay que aclarar. Evig, Julián Estrada es una mujer. Es una mujer. ¿No hay misogismo en este caso? Podría darse esa situación entre estas gentes de Río Manso que a toda costa quieren ser... ¿Por qué es la primera vez que una mujer gobierna? Hubo ya un periodo anterior en donde estuvo Macrina Ocampo hace algunos años. Sí, eso. De entonces para acá ya no había vuelto a haber una presidenta municipal. Que por cierto a Macrina Ocampo la atacaron también por esa misma situación porque era mujer. Así es. Sin embargo ahora nosotros consideramos que la posición de los pueblos fue muy cuerda en ese sentido de permitir que una mujer y que además joven tuviera la posibilidad de ser presidenta. Los pueblos fueron por miles a votar, tienen más de 3 mil votos. Los pueblos se concentraron en San Lorenzo Lalana y emitieron su voto para favorecerla a ella. Lo cual implica que San Juan Lalana en sí, la gente del pueblo está a favor de que ella como mujer represente los intereses del municipio. Pero hay un sectorcito de estas gentes que la mayoría de ellos son de San José Río Manso y todos querían ser candidatos, aun cuando en su pueblo no los propusieron. Las reglas que se pusieron allá fue que todos los que quisieran ser candidatos para ser concejales debían tener la aprobación de su comunidad y presentar el acta de asamblea en donde su comunidad los proponía. A ella y a los integrantes de su planilla, a todos los propuso cada uno de sus pueblos para que fueran integrantes del nuevo ayuntamiento y por eso formaron entre todos ellos una planilla. Y la otra fue la que formó Salvador. Entonces el Tribunal Estatal Electoral yo siento que está pasando sobre el acuerdo soberano de la Asamblea y que incluso el Instituto Electoral ya había validado. Y que con el solo argumento tan simple de que el Instituto Electoral no hizo lo suficiente para conciliar a las partes por ese solo hecho declara nulo, digamos, el acuerdo, el acuerdo de 29 de diciembre en donde el Instituto reconoce a Evit como la triunfadora en el proceso electoral y le da la constancia de mayoría para que integre el nuevo ayuntamiento ya a la cabeza como presidenta. ¿Es inconstitucional entonces la resolución que el Tribunal Estatal Electoral está dando? Yo digo que es ilegal y viola la soberanía de los pueblos. Yo digo incluso que es incorrecto que los pueblos después de que han hecho su proceso electoral tengan que someterse a la consideración incluso del Instituto Electoral y del Tribunal porque están pasando sobre la soberanía de la Asamblea. Se supone que el Tribunal y la propia ley, el Instituto, perdón, les dice a los pueblos yo no intervengo en la organización de la elección por usos y costumbres. Yo no organizo, yo no intervengo, yo no digo cómo. Eso lo hacen los pueblos. Así es la posición del Instituto y salió en la prensa varios días antes de la elección. Entonces si esto es así y los pueblos son soberanos de acuerdo con la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas tienen la soberanía y la autodeterminación para elegir su forma de gobierno, entonces los pueblos que se rigen por el sistema de sus costumbres no tendrían por qué someter su elección a la consideración del Instituto Electoral para que diga si fue válida o no, sino sólo en todo caso pues para darle a conocer a la dirección jurídica de gobierno quiénes son los nuevos integrantes del cabildo pero no para que se les dé un reconocimiento por esta instancia porque en todo caso el Instituto asume la posición de ser quien le dé el reconocimiento legal a los concejales nuevos y el Instituto puede decir incluso si lo reconoce o no lo reconoce como sucedió en otros casos. En este caso el Instituto dio el reconocimiento de validez y validó legalmente la Asamblea y dio la constancia de mayoría. En otros casos lo hizo al revés. Pero aquí quien está echando abajo este proceso es el Tribunal Estatal Electoral y que insisto, no está declarando sin validez el proceso de elección, sólo está declarando sin validez el acuerdo, por lo que ordena es revoca, se revoca, ni siquiera declara duro, revoca el acuerdo del Instituto Electoral de sesión de 29 de diciembre en donde se da este acuerdo de reconocimiento de la planilla de ley y le ordena al tribunal que agote la fase de conciliación entre las partes y que si es necesario, incluso consulte a las comunidades, dice el Instituto y una vez que haga esto, emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado sobre la elección del 26 de diciembre. No le está mandando que haga otra cosa. Para concluir, esto entonces puede continuar, es decir, no se está agotando la posibilidad sino simplemente la están acotando. De alguna manera, están agotando y para mi juicio no están anulando la elección, sólo están ordenando que se agote el procedimiento de conciliación y que si esto no se puede hacer o no se logra, se emita un nuevo acuerdo sobre la misma elección que ya se hizo validándola o no validándola. Que lo que debería entender es que si se hizo de acuerdo con las reglas, pues tendría que validarse nuevamente. Por tanto, en este caso, la presidenta electa es ella, la licenciada Evit, y no puede ser anulado su triunfo. Por otro lado, pensamos, incluso, como ella lo ha manifestado, que no se va a permitir en San Juan la Lana que un administrador municipal quiera llegar a tomar las reglas del municipio pasando sobre la soberanía de la asamblea que ya determinó quiénes son sus nuevas autoridades. ¿Puede haber enfrentamiento? Hasta hoy yo siento que no se ve la situación bastante calmada en la comunidad, pero si efectivamente se le llegara a quitar su nombramiento a ella y llegara a darse la situación de que quisieran imponer el administrador municipal, sí podría violentarse la situación. De hecho, esto es motivo de violentar la situación, no sólo en San Juan la Lana, en todas partes del Estado donde se dio esta situación de anular los comicios de usos y costumbres, es evidente que puede haber un brote de inconformidad profundo entre todas las poblaciones a las cuales se les está burlando su derecho soberano a elegirse a sus propias autoridades. ¿En caso de que eso sea, los únicos responsables son los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y los funcionarios del Instituto Estatal Electoral? Desde luego, en este caso, en este caso concreto, sería fundamentalmente los magistrados del Tribunal. Incluso en los demás casos, porque tengo conocimiento de que en la mayoría de los casos quien determinó revocar los acuerdos de validez que dio el Instituto fue precisamente fueron los magistrados del Tribunal Estatal Electoral que están por salir del cargo ahora el día 11 de este mes. Y no sé cuál sería su intención de hacerlo y en todo caso dejar un fuerte conflicto a la nueva administración del Estado. Muchas gracias, Liceo.